Él la tiene Marabona, lo marca en dos, pisa la pelota a Marabona, arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial y es el pestrini de tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, genio, genio pata 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 ¡Igual! ¡Igual! ¡Y me voy a ganar! ¡Y me voy a ganar! ¡Y me voy a ganar! ¡Con la bala! ¡Es para ganar! ¡Perdónenme! ¡Con la bala! ¡En una corrida memorable! ¡En la jugada de todo el tiempo! ¡Marrilete cósmico! ¡De qué planeta viviste! ¡Para dejar el chalecante inglés! ¡Para ser el país muy apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Liegual! ¡Liegual! ¡Liegual Armando Marabona! ¡Gracias Dios por el fútbol! ¡Por Marabona! ¡Por estas lágrimas! ¡Por este argentina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Así en esta ciudad! ¡Liega Marabona! ¡M